qué tal chavalones bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de esta ocasión gente se va a tratar de que vamos a ir a hacer unas compras para lo de semana santa pues ya ven que ya falta poquito entonces qué es lo que vamos a ir a comprar en esta ocasión gente vamos a ir a comprar lo que viene siendo unos colchones inflables que nos faltan una red de boli balones y otras cosillas que nos faltan por ahí para pasarla a gusto la neta y siempre lo pasamos bien a gusto gente en una casa ya mal tanta ponemos casitas de campaña alrededor y también a gusto la meta y la pura familia entonces ahorita me va a acompañar mi abuelo el oscar y yo creo que rené nos vamos a echar a la fuga para culiacán a comprar lo que nos falta entonces porque ya tenemos todo pues entonces también voy a llevar esta camioneta y con mi compa el control de audio para que le pongan esa bocina la de ese lado porque como que se rompió algo así porque no suena entonces vamos a ir a hacer las vueltas para dejar todo listo para semana santa gente entonces aquí vengo llegando al rancho había mandado a la troca está lavado porque ayer fuimos a limpiar la casa y quedó toda polia por dentro y eso porque la tenía con la música puesta entonces vengo llegando valdemontodir gente hay nomás y está ya los caritos se fue a listar el mejor por la camioneta y ahorita le hablo al viejón y a rené para hacer las compras porque ellos se van y conmigo se van a pasar rené si se la pasaba ya los queridos no entonces se la van y a pasar allá los locos esos también ya les dije yo que se fueran para conmigo y van a dormir en la casita conmigo entonces que se agarre los plebes a ver si y tus sobrinos plagas pues quién sabe anda manejando el vato sonido jaja bueno pues aquí ya nos vamos a echar la fuga gente ahorita que se suba toda la plebada que les digo ahora me la dejaron bien limpiecita por dentro muchas gracias vamos a prender el frisky ahí está yo ando emocionado ya buscar la mente tú no para donde vamos a ir a la gente aquí a ver para culiacán o para donde si para culiacán pero aquí vamos para culiacán yo no sé yo vengo más mi izquierda vamos para culiacán yo vengo yo no sé que viene uno ya saliste de vacaciones ya es que ya viene la semana santa viejo pues la semana santa para pasársela justo uno viejo ¿también va al racer? si ¿que va a llevar? la patria y el racer vamos a ir por la gente ahorita ah si? le mando a hacer el servicio pues ah ¿que va a llevar? la patria y el racer de Rene 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 de Rene ¿para la casa del Tata? le puso mensaje aquí está Rene que le puso? mire y lo subió en estado todavía Rene aperto a verlo para que vea bien la gente mire ahhh se van todos los mandando esta pinta verde el que manda pata le dices el que manda pata en semana santa la foto la va a pasar hijo este chingada ese es el wey sin amor el peo para bajarla bueno gente pues aquí vamos a ir por mi abuelo y ella no vamos a echar la fuga para comprar las cosas son poquitas cosas que vamos a comprar pero es lo que nos hace falta no más para divertirnos que viene siendo queremos jugar voleibol y todo ese peor entonces vamos a ir a comprar todo eso y aquí venimos pasando por el panteón de nochebuena nos está esperando el chore audio viejo ya hay que empezar con el chore pues vamos a ir a poner esa bocina pues ya con el chore viejo es porque ya sabe usted que en Semana Santa abuelo vamos a poner charroquita con la musiquita a gusto pues echar cervecita como te haces más tomado te encanta cuartito rojo va para el dos el rene va para el doble A si ya oye viejo puro tu madre ahora que lo pines de madre 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 estoy para este sábado y domingo todos los días entonces que no haga revicio que no haga revicio viejo que no haga revicio viejo bueno bueno pues aquí le veníamos diciendo a la gente que vamos a ir a hacer unas comprias que nos hacen falta que hay unos colchones inflables que una red de vole un balón este que mano falta ya casitas tenemos todos pues yo que voy a usar para 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 jugar el voleibol a voleibol bueno soy yo soy colero soy colero mira que la gente lo va a ver en un video porque vamos a grabar eso donde estemos jugando voleibol todo viejo a ver si es cierto ya me he amenazado como dos o tres veces esas amenazas son las que me gustan por mi de contrario de colero colato pues hay que ir a la banda de Navolato ah bueno uno ya dijo entonces gente aquí vamos a arrancarnos para Juliacano ahora sí venimos saliendo Navolato ahorita vamos a ir a ver que compramos hijos de chingada viejo pero si no irán a arreglar aquí la bocina ahorita en caliente mi compa es chingada mira bueno no creo uno tiene que apartar ah si y nosotros vinimos a la y se va pues mira no yo creo que si no lo va a arreglar ahorita mi compa en caliente pues no hay nadie está solón yo creo que ya salieron porque ahora no se trabaja viejo acá está la bola anda a ver viejo cuando nosotros vinimos no habíamos visto esto mira que bueno el surtido que tiene mi compa aquí va mira no tenía no tenía ahora sí viejo para que vea está bonito a ver vamos a ver que nos va a poner ahorita aquí mi compa a ver se le pone algo peligroso a ver para ver mi compa aquí a ver para ver mi compa aquí ya le están echando mano aquí a la cherocona dicen que esa bocina también se escuchaba más despacio a ver que tiene vamos a ver por acá mi compa que viejo que tuvo siempre y la arena va y la arena va pero ni carrilla le da a usted la no no pues se me va a hacer raro si esta camioneta está parada todos el día en el galeón no le da gusto pues no no pero ahí quedó entonces allá eso bueno viejo entonces porque le voy a decir algo viejo tiene que jalar bastante bonito ahora para semana santa eso sí eso sí entonces tiene que lucirse mira tío la verdad gente para los que no sabían donde le había puesto mi sonido a la camioneta se los puse aquí miren chores ah de la neta 100% recomendado miren cajonzón a ver si el viejo quiere agarrar geoĄ bueno rito también vamos a ver qué assimle espérselo pagar catálogos a los chores almuerzón la pl Ctrl el viejo es que es como 5XXXX X Infinito-A autohto sabe de qué era bueno gente pues ya aquí vamos saliendo ya venimos bien surtidos para semana santa si Dios quiere y ahora nomás vamos a ir al coscu viejo a comprar a comprar lo que viene siendo el colchón inflable lo que quema el vol y vol porque queremos jugar vol y vol toda la resina ahí está caliente está bien caliente los asientos dentro que son de piel y la camioneta que nunca le iba a dejar a esto porque vamos llegando a la tienda estadounidense como se llama oscar el cusco a ver si me dejan entrar con eso lo hacemos todo estamos a ver si veíamos lo que andamos buscando aquí viejo pasamos como sin nada viejo ah no es que los que aparece gringo con los ojos así entonces este vato pues este vato si lo dejan entrar pero uno uno que parece de rancho machín pues no pues como no van a dejar aquí anda buscando lo que viene siendo el colchón inflable para ver los vídeos no va a poner los vídeos usted sabe la quiere comprar una tele una ventaja 43 mil pesos no más bueno los colchones donde dijeron 108 ahí hasta ya lo vi eso nos robaron 107 109 nos lo robaron se cruzó uno lo digo está por el otro lado está por el otro lado como como viene renegando voy a comprar esas tele que vale 43 mil pesos yo nomás voy a tener esas tele para hacer montoya ah lo más para que usted tenga tiene para comprarla y dicen ahí no que nada que el mario no le da nada a su abuelo si oye como ve si supiera si supiera ay estos trapos que arrastrando comprándolo pero a mi abuelo lo perdimos gente hay cosas allá de compresores de todo eso no ese viejo ya no lo agarramos pues aquí está uno pero aquí están oíra ese está bueno ese lo dormí a gusto disfrutar la semana santa ah si pero va a dormir conmigo si por eso fue ay que chulo pero es ay no si es para la gente si tiene como un hoyo en el medio o que ay tiene almohadito para mi y para ti a ver si queremos acabar ayuda el Oscar ahí uno arriba y otro abajo allá arriba y otro abajo no sé yo te voy a arreglar están regalando las cosas aquí loco o que no oye oye están regalando las cosas aquí o que no esto está bien porque vamos a dormir el Oscar ahí pues no si es ese no hay otro 46 centímetros es lo que mide la tiene y le van a le van a pedir ticket y no lo traen guay a echar guay a echar aquí vamos saliendo bueno es que más chinta ya dentro le gustó le gustó el cargador todo eso es lo que le digo yo siempre le he dicho a mi abuelo abuelo usted está guiado en irán a volato a tiendas viejas vengas a estas tiendas son cosas baratas y buena gente no ya mi abuela tiene tarjeta de todo y tito no es lo que le digo yo a mi abuelo gente me abuelo muchas veces bien echar atrás seguían por por las tiendas porque nomás es para eso pero en todas estas tiendas costos y eso hay de muchas cosas que ver pues y más que vuelve hasta viejo el empalaje a ver todo eso pues no veremos aquí en el soriano podemos hallar lo que viene siendo la red boli y el balón porque aquí las he visto yo sino sino ya voy a saber dónde en la bolada donde compramos los guantes ahí debe haber más pero aquí yo creo que va a ver y aquí vamos porque no me invitaron a mí yo no voy a saber no si te invitamos más que le hiciste de acá es diferente pero aquí va a ver ahorita yo creo vamos a ver lloviendo me mojo vamos a ver si hay aquí ahora aún ahí está era viejo si la encontramos y gracias a dios cuánto metros mide este si no te podría decir y como dice el dicho gente truza cómprate y pues ya compramos porque no tengo truza también al medio rotilla de ahí del medio no sé por qué se romperán de ahí y si habíamos red lo que no habíamos de balón vamos a ver un baloncito por aquí en una sección de balones bueno mi gente pues ya llamó la red lo que si no hubo fue pelota que más no hace falta loco bueno pues yo creo que hasta ahorita va a ser todo nomás que vamos echando un taco de la gordita yo desayuné desde las 7 de la mañana bueno gente vamos a darle a ver qué más vemos bueno pues hay que buscar a rené rené no lo ha visto rené y rené no lo han visto no lo dudo que quieren comer hijo díganme ustedes hay bombay no ya todo ya todo está lo más no lo dudo que son gorditas bueno para que te pidió dinero aquí jueces chingados y te gana ese delfín ese delfín el delfín el delfín no le picas al botón web pero se paga y burro no es que le hiciste mal a ver otro 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 que otro del delfín el delfín es el único el verde pero cuando está aquí a la cera yo he visto en tiktok que la escena así era así que agarra Lo soltó, ¿viste? Lo soltó, ¿viste? Lo soltó, güey ¿Quién pedió Skerry, güey? No, si trae dinero, trae dinero ahí Ese, 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 ahí está Ahí está, ahí está Jálate, jálate Ahí va, ahí va, mira Qué famoso eres, güey, para que le pica dos veces Mi abuelo le partió la cadira Ay, ¿yo qué? ¿Están buenas? ¿Y yo qué? Tú vas a mirar Tú vas a mirar y tú vas a pagar también ¿Ya apagamos? Bueno, gente, entonces... ¿La pantallita? Ah, no, todo bien Ya aquí ya vamos saliendo de comer De comprar lo que hacía falta No compramos más, gente, porque pues ya tenemos Todos nosotros, tenemos casitas de campaña Tenemos Por la comida, eso se va a comprar un día antes de irnos Y... ¿qué más? Pues ya es todo Ya nomás nos falta el puro balón de boli Y compré un palo para poner La red allá, entonces... Eh... ¿ya tiene qué? Ya tenemos palo Entonces... Ahí le grabo ahorita un ratito más O yo creo que al día de mañana lo que haga falta Ahorita en la noche me voy a poner a pensar ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? Ya voy a ver, ¿eh? Pero ahorita ya compramos lo más independiente Lo que ocupábamos más, pues, ¿eh? Sí, aquí la agarré Sí, aquí la agarré Entonces... Ahora sí nos echamos a la fuga Ya que con la perrona va a traer un sonidazo Algo bien, ahora sí Esa bocinita marca mucho la diferencia No se escuchaba tanto, pero ahora sí Lo único que quiero llegar a inaugurarte yo ¿Y eso? Por algo que me llegó ahí ¡Ah, pero escape! ¿De la moto? ¡Escape! ¡Vámonos, Mirajela! ¡Qué chula! Gente, pues aquí vamos llegando Donde vamos a pasar Semana Santa No les voy a mostrar mucho Nomás ahorita vinieron a hacer una carneta ¿Sabes qué? ¡Guachen! A gusto, playita ¡Ay, nomás! Miren nomás la carneta ¿Sabes que vinimos a bolletear para acá? Y pues aquí les continuamos En el video, mi gente Vamos a comprar lo que viene siendo ahorita El balón de voleibol Que es lo que nos quedó pendiente por comprar Y ver qué otras cosas hacemos Aquí andamos yo y el Oscar solos Ahora en Culiacán Nomás que vamos a ir a pegarle una visitada al dentista Primero Porque... Probemos hay unos males Al Oscar le vamos a hacer una placa esa como los artistas Como los caballos Como los caballos Bueno... Dice que si quieren poner braques También lo vamos a llevar a checar ahorita el viejo Para que se ponga braques Porque... Dice que roba mucho mirada con los ojos Pero los dientes le falta poquito más Para que salta completo Entonces... Estamos a ir a checar el Oscar también Se me hace que vea el dentista Que vamos... Es camarada a mí Y le quitó los frenos a un caballo Yo creo que con eso... Sí... Con eso se va a hacer... ¡Ah! Qué bonito se mira... ¡Ah! ¡Ah! Y no es que es los que van arriba ¿Cómo? Los que van arriba se miran más... ¡Ah! Ya me entiendo... Entonces, gente, aquí vamos rumbo al dentista Y ahorita a ver qué más sale El viejo y René, como les digo Pues mi abuelo andaba ocupado Y René pues anda a la chon Chon... ¿Dicen? ¿Cómo? En la escuela en pocas palabras Entonces... Ahorita le seguimos mostrando, gente Por mientras, ponte el corrido ese que traía mi hijo A ver... ¡Uy! Que los carajas... Aquí vamos llegando, gente Con el dentista No le entienden mucho a lo del dentista Estos vatos Pero por aquí vamos a llegar A ver qué... ¿Ya? Dile lo que... Tu malestar Un chorro de gana Yo le encontré un fargo Y para ahora con los venados Y ahí... Mira... Estamos así, mira... Mira... ¿Qué? A ver... Fíjate... Le voy a usar la cámara Me voy a saltar para acá ¿Sin candela? A tu madre ¿Qué? Que caliente que me va a poner para el cerebro Me di un maníaca Al aparecer... Está muy innovado todo el dentista Me dejaste como una tocha Bueno wey... ¿Si te acuerdas que me comentaste Que le habías quitado los frenos a un caballo? ¿Lo quieres? Pues es que lo quiero poner a él, mira Sí, sí, sí... ¿Los tienes todavía disponibles? Ahí están, ahí están ¿Entonces qué? ¿Te quiero animar? Sí... Allá... ¿Está voy? A este vato le queremos poner drag... ¿Qué pedo? Tiene una rienda... Tiene una rienda... ¿Lo checamos de una vez o qué? Lo checamos por eso... Eh... Mira... Es que... Él roba miradas con los ojos pues... Pero dice que los dientes... Mira... Sonríe... Es que tiene que sonreírle... Sonreírle wey... Para que vea los dientes... Mira... Mira... No es mucho trabajo lo que va a ocupar él wey... No es mucho... A ver... Acuérdate... A ver... Yo te voy a checar wey... Acuérdate bien... Yo vente aquí... Pasé... Parte de mi infancia aquí con estos morros... Yo fui dentista también... Si le picas... A este... Mira... 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 ¿Viste? Eh... Si yo me acuerdo... A veces... Entonces viejo... Ahorita lo vamos a checar... Aquí le vamos a hacer una resonancia... Me acostaron a mí primero wey... Me van a hacer chequeo general ahorita... Te pongo aquí ya... Está bueno... Ponte guante wey... Porque tú te rascas mucho los blanquillos... Eh... Ponte guante por favor... Porque no... No quiero que me metan a mano entonces... Aquí nos van a hacer un chequeo gente... Y... Vamos a ver qué rollo... Vamos a ver qué vamos a ocupar... Para verlo bien chulo... ¿Cómo lo vamos a ver? Está bien bonito... Jajaja... Bueno... Pues aquí van los caritos ahora sirve... Eh... A mí me hicieron una limpieza en general ahorita... Me limpiaron hasta el estómago... Porque el hijo de su tirao... Porque este wey no me daba chance... De... De... De tirar el agua entonces... Ahorita lo que le van a hacer con este loco... Ay... Este va a estrenar viejo... Eh... Vamos a ver... Porque se quiere... Se quiere poner braquen loco... Vamos a ver... Una sonrisa colgate... Ahora sí... Vamos a ver... Qué movimiento poner... Sí... Sonríe a la cámara... Eh... Jajaja... Y... Y... Me está diciendo a mí que me tengo que poner braquen también... Pero... Hombre... ¿Cómo? Así... ¿Cuántos años duré con braquen? Hay que me los puse... Dile cuánto nomás... Como 13... ¿Como 13? Duré un chorro... Como... No... No... Si fueron unos 5... Y va... Yo no quiero una caja... Que uno no puede comentar... No... Pero es que... Este me viene acá... Que le va a la gana... Jajaja... El cambio de liga era cada medio... Un día cada 3 meses... Carajo... Ya no va a traer... Cuando me faltan unos... 17 braquen... Jajaja... Entonces... Vamos a ver si nos vamos a poner braquen otra vez... No tengo nada de ganas... Pero... Lo que el señor dentista diga... Pudimos respeto a él... Y la neta... Pues estos son uno de los dentistas más perros... De aquí en Cunetal... A ver si no me duermen... Y me violan... ¿Cómo? A ver si no me duermen... Y me violan aquí... Ah... Eso ya es decisión tuya... ¿Eh? Queremos que estos queridos... Anden con braquen para semanas altas... Gente... Entonces aquí lo trajimos... No... Ay... Con 12... Entonces aquí vamos a ver... A ver... A ver... Vamos a esperar los resultados... A ver... Ya tenemos las primeras noticias... Viste que me lo puse... Yo amigo... Que este güey... Que yo estaba bien atrasado... Que tenía un cagallero... Y viste que le meten ahí... En la cámara... Que dice... Viste que estaba atrasado... Y me dice... Me ganaste... Entonces no... Ah... Pero aquí caliente... Le dan solución... Si no... La única solución aquí... Que si trae muchas caries... Que si trae muchas... Te arrancan todo... Y te quitan los dientes... Y te hacen unos nuevos... Y te los ponen... Y te los quitan... Y te quedan molachos... De la noche nomás... Para que... Como les digo... Se la re farmacizo... Yo no les quería decir mucho gente... Pero yo soy... Vegetta... Eh... Lo único que pasa así... Siempre con este dentista... Que se mean... ¿Por qué se mean wey? Eh... Porque se excitan... Ejá... Sí... ¿Por qué se mean...? Mean wey... La mierda... Se mean de voladas... Que ellos también salían meados... Pero esta veía no... ¿Vieron? Ay... lindo... No sé que habrá pasado aquí señora... Pero... Oscarito salió orinado... Y pues mi gente... Como les decía... Ya nos hicimos... ¿Qué no hicimos loco? De padre lo hicimos... Ahí nos pus... Para allá y para allá... Para allá y para allá... Ahí nos pusimos... Y nos pusieron a morder... Una cosa... Empezó a hacer la vuelta... Entonces... No te muevas... No te muevas... Entonces gente... En los caribos... Va a ocupar brackets... Y yo también... Otro tiempo... Yo duré un chorro con brackets... Entonces... Pero dice este loco... Que ya nomás voy a durar... Seis meses con ellos... No... Para que se me emparejen... Bien bien los dientes... Y... Pues ya... Ya... Ya nomás me pongo los brackets... Seis meses... Y ya voy a acabar el fregazo... De los dientes... Y en los caribos... Sí... Dos años cuando digo... Este güey se dice... Que tiene mucho trabajo... Que hacerle todavía ahí... Entonces gente... Eh... Aquí ya vamos... Rumbo para Barrancos... Vamos a ir a comprar... Ahí en el Soriano de Barrancos... Ahí debe de haber balones... Ya para acabar este... Circo... Que la neta... Vamos a pasar... Bien a gusto... Semana Santa... Gente... La neta... No me gusta a mí la ciudad... Gente... Por esto... Hay un traficar... Exageradamente... Gente... La neta... Bueno... Aquí venimos libres ahorita... Pero allá atrás... Dios de la vida... Cuidado... Y ahora... ¿Dónde andas hijo? Mira... Vuelta a ver... A ver... A ver... Ya... Oye... Ahí no batallamos para tirar el anzuelo... No... No... Era... Pescado de muchos colores... De muchos sabores... Pero no me gustan... Que son de agua dulce... Lo bueno son de agua salada... Si... Pongo uno así en mi cuarto... ¿Qué pasa? Pongo... Se mira bonito... Aquí tenemos que hallarlo... Porque lo tenemos que hallar el balón... Loco... Ahora sí... A ver... No sabía... Entonces gente... Aquí vamos a hallar el balón... Van a ver... Ya... Lo buscamos por... El Soriano Zapata... Ahora por los Soriano Barrancos... Aquí veremos... ¿No quieres comprar la ropa ahí? Un vestidito para... Ropa deportiva... A los de Pequilomayar... Mira... Bueno loco... Hay de todo... ¿Por qué loco? Mira... No vamos a batallar mucho... Nos vamos a arrancar en un abuelato... Yo sé dónde va a haber... No hay güey... No hay balones en este soriano tampoco gente... ¿Qué estará pasando? ¿Quién sabe? Está muy mala cosa... No... No hace más Oscarito... Entonces... Ni modo... Ya vámonos para el rancho... Y ahí en el abuelato... Donde compramos los guantes... Ahí hay balones güey... Ahí va a haber balones... Sí... Balones ahí va a haber... Sí... ¿Ahí donde compramos los guantes? Sí... Ahí va a haber balones... De voleibol... Sí... Vámonos ni modo... No va a ser hijo... Y estaba cerrado... Después se chingamos... Buscamos por todas las orianas de Culiacán... Y no más... En tres orianas buscamos... Y no más... Aquí en el abuelato... Vinimos a rematar y hallamos... Y estaba cerrado... Ya casi no hallaba... Ahí está una... ¿Eh? Ahí está uno... No pero ese es de fútbol... Y el otro es de... Fútbol americano... Ya estamos a ver cuál es... Ay mira... Mira... Ya con eso... Ya con eso nos damos... Acá está el surtido... Como todas las orianas que hemos revisado... Era de balones... Era... Ay mamá... Pero no gente... Aquí vinimos a hallarlo... Ya era... Y mucho... ¿Cuánto va a querer llevar mi hijo? Uno... ¿Para qué queremos otro? Este tal... Este nadie lo ha agarrado... Este... Uno para cada uno... Para andar batallando... Bueno... Ese no me lleva... Y por último gente... Llegamos aquí en el abuelato... Porque dejamos esta perrona... ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Pues... Ahí me dices... ¿Qué tal se sienten los frenos? Porque la neta gente... Esta Cherokee andaba bien jodida los frenos... Eh... Ahora cuando nos levantamos... Yo y Oscar iba a las 7 de la mañana... Fui a sacarle las placas... Hicimos muchas cosas el día hoy... La neta... ¿Son las qué horas son Oscar? Ah... 4 ya... Son las... 4 o 5 de la tarde... De las 7 de la mañana... Andamos en friega... Entonces... Me dices... ¿Qué tal se sienten los frenos nuevos gente? Oh... Tú Oscar... Por favor... Que no... Pase... De ahí... ¿No? Que no pase de ahí... Ah bueno pues... Entonces gente... Esta Cherokee quedó al fregazo... Ahorita ya los frenos... Entonces... Ahora sí... Yo creo gente que... Aquí les voy a finalizar este video... Este... Como ya pudieron ver... Pues aquí nos estamos alistando... Para la... Para la Semana Santa... Y si se preguntan... No hombre loco... No he comprado nada... Lo que pasa es que ya tenemos todo gente... Lo único que nos hace falta ya... Por último... Es un día antes... Comprar todo lo que viene siendo de comida... Para llevar... Y ya... Y ya va a ser todo gente... Pero lo que nos... Es lo que nos hacía falta ahorita... Entonces... Espero que les haya gustado este video gente... Y... Para que estén pendientones... A los demás videos de la Semana Santa... Van a estar... Van a estar bonitos la neta... Porque es convivencia con la familia... Entonces... Pendientones gente... Y muchas gracias por todo su apoyo... Mírala... Que bonita se mira ella... Que chula... Entonces gente... Saludados a parte de su amigo... El Mario M.T. Y aquí estamos a la orden... Saluditos y bendiciones... Que Dios me los bendiga a todos gente... Vámonos para el rancho de la sierra... Con los tucanones...